El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online y la única con seguridad biométrica. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit, la app que de seguro ya conoces y que siempre eliges para moverte a donde quieras. Bit, ¿a dónde vamos? En las próximas elecciones tendremos que elegir a un presidente, a 130 congresistas, pero también a 5 representantes del parlamento andino. Como habrás notado, nadie habla del parlamento andino salvo cuando hay elecciones. ¿Para qué sirve el parlamento andino? ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Cuánto cuesta mantener a un parlamentario andino? Esas son solo algunas de las preguntas que responderemos en este video, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a todas las personas que siguen manteniendo con vida este humilde proyecto con sus terribles yapes y plines. Ahora sí, empecemos. Para saber qué cosa es el parlamento andino, primero tenemos que revisar rapidito nomás su historia. En 1969, con el Acuerdo de Cartagena, una especie de pacto que se hizo entre varios países latinoamericanos para desarrollar nuevas industrias y eliminar barreras comerciales, nació algo que se llamó Pacto Andino, pero que hoy se conoce como Comunidad Andina. Diez años después, en 1979, se suscribió el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, convirtiéndolo en un órgano político que, en la teoría, representa sus pueblos, garantiza sus derechos y defiende la democracia en la Comunidad Andina. ¿Qué quiere decir todo esto en español? Que el parlamento andino es un organismo de representación ciudadana y control político conformado por cinco representantes de cinco países. Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Al menos, eso es lo que dice la teoría. ¿Qué hace el parlamento andino? ¿Para qué sirve? Bueno, el parlamento andino tiene como trabajo principal la armonización legislativa. O sea, asegurarse de que los cinco países que lo integran saquen leyes que sigan la misma línea y se complementen mutuamente. Sin embargo, aquí nomás empezamos con las malas noticias. Porque el parlamento andino, según la constitución de nuestro país, no tiene iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que no puede sacar leyes. Las recomendaciones que emiten no forman parte del ordenamiento jurídico peruano. Así que sus recomendaciones son solo eso. Recomendaciones. Si los representantes peruanos del parlamento andino le dicen a un congreso Oye, hay que sacar una ley sobre esto, hay que sacar una ley sobre lo otro. Los congresistas pueden decir A.E.A. y ahí queda todo. Como vimos hace un momento, el parlamento andino está conformado por parlamentarios de cinco países que son elegidos por sufragio universal. O sea que todo el país elige a sus cinco representantes. Sin embargo, mientras que en Chile y Colombia se les elige para que hagan trabajo legislador y parlamentario al mismo tiempo, en Bolivia, Ecuador y Perú son elegidos para ejercer exclusivamente su labor de parlamentario andino. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Perú cada cinco años elegimos a cinco parlamentarios andinos para que se dediquen exclusivamente a ese trabajo. Pero el problema es que mantener a esos cinco parlamentarios es carísimo. Sus sueldos no salen de Colombia por si acaso, salen de los impuestos que pagamos los peruanos. De acuerdo a esta nota de Perú 21 que estás viendo en pantalla, desde julio del 2016, mes en el que fueron elegidos, hasta julio del año pasado, los representantes peruanos del parlamento andino nos han costado aproximadamente 19 millones de soles. ¿Qué han hecho los parlamentarios andinos peruanos que elegimos en el 2016? Para responder esa pregunta de manera rápida, yo les pregunto algo a ustedes. ¿Saben quiénes son nuestros parlamentarios andinos? No, ¿verdad? ¿Y saben por qué no lo saben? Porque desde que estos cinco señores asumieron el cargo, nunca más se ha sabido más de ellos. Su trabajo es tan poco relevante que ni siquiera la prensa se interesa por ellos. En el 2016, el Perú eligió a cinco parlamentarios andinos. Tres fujimoristas, Rolando Sousa, Mario Zúñiga y Jorge Romero, uno del Frente Amplio, Alan Ferli y uno de PPK, Mariano González. En el 2011 estuvieron Alberto Adriancen, Hilaria Zupa, Javier Reategui, Rafael Rey e Hildebrando Tapia. Y en el 2006 estuvieron otra vez Rafael Rey, Juan Mariategui, Elsa Malpartida, Wilber Bendezú y Rosa León Flores. Rafael Rey ha estado 10 años en el parlamento andino. ¡10 años! ¿Qué ha hecho en todo ese tiempo? ¡Nadie lo sabe! El señor Rey ha tenido mejores resultados como conductor de Wilax que en los 10 años que ha sido parlamentario andino. Antes de pasar a revisar un poco más sobre el trabajo de los actuales parlamentarios andinos y los candidatos que en estas elecciones quieren representar al Perú, hablemos de la plata. ¿Cuánto ganan? ¿Por qué hemos gastado 19 millones de soles en el trabajo parlamentario andino? Bueno, chapa tu calculadora que vamos a hacer el cálculo. Para empezar, como vimos hace un momento, un parlamentario andino cuesta lo mismo que un congresista. Eso quiere decir que 5 parlamentarios andinos, con un sueldo mensual de 23.217 soles, cuestan 1.393.020 soles en 5 años de gestión. Pero ese parlamentario no trabaja solo. Ese parlamentario tiene un asesor 1, un asesor 2, asistente, técnico 1, técnico 2 y auxiliar. Todo su despacho nos cuesta 30.174 soles mensuales, lo que da un total de 362.088 soles mensuales y 1.810.440 soles por 5 años de gestión. Pero estos parlamentarios y su equipo tienen que ir y venir de Perú a Colombia, necesitan viáticos, gratificaciones, seguros, viajar a otras regiones del país, útiles, teléfonos, transporte, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Como detalló esta gráfica de Perú 21, sumando todo, es que se obtienen los 19 millones de soles. ¿Cuál ha sido el trabajo parlamentario que han hecho nuestros 5 representantes que sustenten, que justifiquen este gasto millonario? A ver, vamos a revisar un poco. Rolando Sousa, cuando ya era parlamentario andino en 2017, criticó la detención de Keiko. Lo que dijo fue lo siguiente. La orden de detención dictada contra Keiko no es más que el inicio de la campaña de destrucción contra Fuerza Popular dictada por la mafia de Odebrecht, que tiene secuestrado al presidente Vizcarra por estar involucrado en el caso Chinchero. En el 2020 también criticó el acuerdo de colaboración eficaz que se firmó con Odebrecht. La deuda de Odebrecht con Sunat es una afrenta a los peruanos que pagan sus impuestos. El mensaje es claro, róbale al Perú, no pagues impuestos y luego demándalos. Los peruanos son buenos pagadores. Ello bajo la protección del gran acuerdo de colaboración eficaz. ¿Qué más sabemos del trabajo parlamentario de este señor? ¡Nada! ¡Eso es todo! Con dos tweets nos ahorrábamos un montón de plata. Otro parlamentario andino conocido es Mariano González, quien también fue ministro de Defensa durante el gobierno de PPK en el 2016. ¿Por qué dejó de ser ministro? Porque en octubre de ese año Panorama descubrió que el entonces ministro de Defensa ascendió en tiempo récord, en cuatro días, a su asesora Lisset Ortega. ¿Qué había pasado? Que el ministro y parlamentario andino se había templado y ascendió a su pareja. En su defensa, el ministro del amor, como lo llamaban entonces, dijo lo siguiente. Yo no he cometido ningún acto de corrupción. Lo que he cometido es un hecho de amor. Y después renunció. Otra cosa que se sabe de González es que en el 2019, el parlamento andino le levantó la inmunidad parlamentaria pedido suyo porque se la investigaba por el caso Odebrecht. Sí, los parlamentarios andinos también tienen inmunidad parlamentaria. De acuerdo con el equipo especial Abayato, a inicios de febrero del 2016, González habría realizado contratos ficticios de asesoría legal con Odebrecht, por los que recibió 77.777 soles. Días después de recibir el dinero, aportó 69.000 soles a la campaña de peruanos por el cambio, agrupación con la que fue elegido parlamentario andino. Hoy, marzo del 2021, Mariano González postula al Congreso con victoria nacional, el partido de Forsyth con el número 3. ¿Quiénes más están postulando al parlamento andino en estas elecciones? El jurado nacional de elecciones informó que de los 213 candidatos al parlamento andino, 12 reportaron sentencias civiles y penales en sus respectivas hojas de vida presentadas ante el jurado electoral especial Lima Centro 1. De estos 12 postulantes, 10 registran sentencias civiles, mientras que 2 fueron denunciados por delitos. Los 2 candidatos con sentencias penales son Marino Sosimo Trujillo Abarca, del PPC, quien declaró que el séptimo jurado penal de Lima lo sentenció en el 2017 por violación de secreto de comunicaciones, aunque en su hoja de vida dice prescripción. Y el otro que tiene sentencia penal es Glifor Getulio Racacha Valladares, de Perú Libre, quien fue sentenciado en el 2008 por el juzgado penal de Guaura por dos años de pena suspendida por delito contra la fe pública. Por si acaso, según un informe de Panorama, en total son 14 parlamentarios de la actual gestión y 8 del Congreso disuelto los que postulan al parlamento andino. Entre ellos están Luis Galarreta, Omar Chejade, Marisol Espinoza, Zenaida Solís, Guillermo Aliaga, Leslie Lazo, Cecilia García y José Luna Morales. Y ya que hablamos de José Luna Morales, el actual líder de la bancada de Podemos Perú en el Congreso, pasemos a recordar un poquito su vida. José Luna Morales postula al parlamento andino con el número 1 por Podemos y es investigado por el caso Los Gangsters de la Política. Por si acaso, yo ya te conté todo este caso en este video que estás viendo en la pantalla. Los integrantes de la presunta red criminal, según la Fiscalía, habrían desempeñado diversas acciones que tenían como fin la elección de Adolfo Castillo Mesa como jefe de OMP en el 2017. El objetivo era que, a través de Castillo, se logre inscribir a Podemos Perú como partido político y así obtengan poder político y económico. El rol desempeñado por Luna Morales, según Fiscalía, sería el de la representación del presunto líder José Luna Galvez. En la compra de voluntades de los entonces magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes tenían la función de elegir al jefe de la OMP. En su rol de gerente general de Telesub, Luna Morales habría ayudado a darle apariencia de legalidad a los pagos que se le habrían realizado a los integrantes del CNM para que apoyen con su voto la elección de Castillo Mesa. Todo esto según el Ministerio Público. Hay otros candidatos al parlamento andino que son igual o aún más preocupantes. Guillermo Aliaga es congresista de Somos Perú y postula con el mismo partido al parlamento andino con el número 1. Como informó Cuarto Poder en agosto del año pasado, se supo que un aspirante a colaborador eficaz involucró a Aliaga en el caso de los Cuellos Blancos, asegurando que participó de reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y su asesor, Gianfranco Paredes. Hasta el 31 de enero del año pasado, Luis Reymundo Dióces, otro candidato al parlamento andino de Somos Perú, tenía un juicio pendiente por presunta colusión y negociación incompatible. Gilberto Díaz, candidato al parlamento andino por renovación popular, el partido de Rafael López Aliaga, el candidato que ha prometido patear y votar a Odebrecht del Perú, fue congresista de Toledo en el 2001, y durante ese gobierno presentó la ley 28670, una ley que permitió que las constructoras brasileñas impedidas de contratar con el Estado, es decir, Odebrecht y Queiroz Galvao, se adjudiquen los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos. Así se combate la corrupción de Odebrecht, llevando a los candidatos que los favorecieron al parlamento andino. En conclusión, el parlamento andino es casi tan útil como una cuchara con hueco. No sirve para absolutamente nada. El problema es que esa debe ser la cuchara con hueco más grande del planeta, porque nos va costando cerca de 20 millones de soles. Si querías saber para qué servía el parlamento andino, desafortunadamente ya conoces la respuesta. Difunde la información, comparte el video.